Hola amigos, soy Marco Antonio Regil y esto es Latinx Now. Llega a Telemundo, The Wall. The Wall es un formato de concurso súper exitoso que ustedes seguramente ya han visto en NBC, la cabina hermana de Telemundo, pero es la primera vez que lo hacemos en español. Desde Hollywood, desde Hollywood, desde Universal Studios, en el mismo set, ahí estamos. ¿De qué se trata The Wall? The Wall es el muro millonario. Este es un buen muro. Este es un muro que nos quiere. Este es un muro que nos da dinero y que reconoce a la gente buena. ¿Por qué gente buena? Porque cada día, durante estos tres episodios, es una corta temporada en Telemundo, cada día tenemos a una pareja de héroes de la comunidad. Hay gente que está, por ejemplo, mandando ayuda a Puerto Rico, gente que está llevando comida a México, sillas de rueda a Colombia, en fin. Todos ellos están ayudando a su comunidad, son héroes de nuestra comunidad y los hemos seleccionado justamente por eso. Bueno, decimos que el muro es el programa que le ayuda a la gente buena a ganar mucho dinero. ¿De qué se trata? Bueno, pues viene la pareja y entre ellos dos les preguntamos quién es el mejor para conocimientos, datos, cifras, estadísticas, en historia, pop culture. Y el que es mejor con datos, siempre hay una pareja de amigos, siempre hay alguien que es mejor para recordar y saber cosas. Esa persona se va a la parte de atrás del muro y queda completamente a ciegas y va a tener que responder a varias preguntas durante el programa, pero no va a tener la menor idea de cuánto dinero están ganando, si las bolas son buenas o son malas, porque respuesta correcta, bola verde te da dinero. Bueno, respuesta incorrecta, la bola es roja y te quita dinero. Entonces, el que queda afuera apuesta. Dice, mi amigo o mi mamá o mi esposa está allá adentro y esta pregunta que viene le damos un tip, no le damos la pregunta, pero le decimos, la pregunta tiene que ver con este tema. Entonces, por ejemplo, la pregunta digamos que es de algo relacionado con México o con Puerto Rico. Entonces, dice, ah, no, espérame, mi esposa o mi esposo o mi hija o mi papá sabe mucho de este tema. Entonces, yo creo que ahorita voy a duplicar o a triplicar y voy a tirar esas bolas desde la posición donde más dinero me pueden dar, donde más posibilidades de dinero pueden dar. Si la persona que está adentro responde correcto, entonces la bola es verde y hay más posibilidades de que se lleven mucho dinero. Pueden ser 100 mil, 200 mil dólares por cada bola que va cayendo ahí. Sin embargo, si la persona que está adentro se equivoca, la bola se pone roja y te puede quitar 50 mil, 100 mil, 200 mil dólares por cada bola. Entonces, el que está afuera apuesta. Dice, si creo que mi compañero o compañera se sabe la respuesta, voy a apostar a ganar. Y si creo que no, me protejo y voy a apostar a que no se la sabe y a cuidarme. Entonces, tiene que ver con el conocimiento de quien responde adentro y con el riesgo que toma el que está afuera. Y al final del programa, la persona que está adentro, encerradita, atrás del muro millonario, tiene que tomar una decisión. Si firma un contrato donde hay una cantidad de dinero garantizada, pensando, uy, nos fue mal, a lo mejor no tenemos nada de dinero, voy a firmar este contrato o no. Yo respondí bien, mis respuestas fueron buenas, seguramente tenemos mucho dinero, voy a romper este contrato. Entonces, a ciegas, toma una decisión y al final vienen los dos y revelan la información. Este programa es, número uno, es muy espectacular. Es el programa de concursos más espectacular que se ha producido para la televisión en español. Por un lado. Por otro lado, los premios son enormes. Pero lo que lo hace distinto es que aquí la gente que concursa son héroes de nuestra comunidad. Son gente que está haciendo algo bueno por la comunidad. Nosotros les damos el dinero y ellos pueden hacer con su dinero lo que quieran, pero ellos están recaudando dinero para ayudar a su comunidad. Ya sea para llevar comida a Tijuana, a México, ahí en la frontera, a toda la gente humilde. Hay una pareja que está haciendo esto. Hay otra pareja que está recaudando dinero para mandar sillas de rueda a Colombia. Hay otra pareja que está ayudando a la comunidad dominicana que está en California. Hay otra pareja que se puso a vender comida boricua para mandar y ayudar a la gente de Puerto Rico. Entonces, elegimos a gente que está haciendo algo muy bueno por la comunidad. Y eso es la primera vez que lo vamos a ver en televisión. Es decir, no son familias. Pueden ser amigos, pueden ser familia, pueden ser pareja. En lo que están conectados es en ese servicio que le están dando a la comunidad. Y obviamente, es un programa que reconoce, que le aplaude a la gente buena. Por eso, The Wall, o el Muro Millonario, es el programa donde la gente buena puede ganarse literalmente millones de dólares. Pues para muchos, cuando los que se llevaron el gran sueño, los que se llevaron las grandes cantidades de dinero, bueno, se les salen las lágrimas de felicidad. Prepárate para llorar de emoción porque hay momentos preciosos. Y los que no se llevan el dinero se llevan una gran lección. Y ellos mismos, y eso es la parte también muy hermosa del programa. Estoy muy orgullosa de ti. Que ellos mismos lo que expresan y lo que aprenden y lo que dicen es algo que te motiva a seguir adelante. Porque la vida es así. No siempre va a sonreírte la fortuna. A veces van a haber momentos súper difíciles en tu vida. Y ese es el momento donde más fuerte tienes que ser. La invitación es a ver The Wall, el Muro Millonario, a las 7, 6, centro, lunes a viernes, a partir del 1 de enero, aquí en Telemundo. Soy Marco Antonio Regil y te espero en The Wall. Si se quieren... Tengo un anuncio. Se tienen que suscribir. Sí, por favor, suscríbanse. Suscríbanse. La verdad que si se quieren estar enterados de todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento... Suscríbanse. Ajá, suscríbanse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!